¡Aventamos el partido! ¡Qué bien lavado! ¡Fantástico paso en profundidad! ¡Han notado, señoras y secretos! Mantuvo la composición, el se robó bien el guardanete y se posicionó maravillosamente. En esta acción, este jugador denota su verdadero instinto como centro delantero. ¡Siempre atento, siempre listo! El corteo lo escupeó, para adentro. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Nani! ¡Sí, sí, está en el área! ¡La banda, el hueco por la banda! ¡Centro, el consuelo en el área! ¡El portero se levantó y tomó el equipo sin problemas! ¡Se la devuelve! ¡Berroco! ¡El guardanete sin problemas! ¡Siguió con la vista el balón para cabecear perfectamente! ¡Ay, falta! ¡Será tiro libre! ¡Ebra! ¡Se acerca de la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Con suelo tiro libre en una zona peligrosa! ¡Qué buena posición para un tiro libre! ¡Deberían aprovecharlo! ¡Y necesita anotar aquí con este tiro libre para encajar! ¡Sin inconvenientes! ¡Contiene el valor! ¡La pelota es de ellos! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Le quito la pelota! ¡Me mato! ¡Le gana al mano-mano y viene el contragolpe! ¡Pica la pelota! ¡No, no entro! ¡Nani! ¡Le arrebata limpiamente el espejo! ¡Ebra! ¡Nani! ¡Recupera la pelota para su equipo! ¡Según el árbitro le quitó bien el balón! ¡Me mato! ¡Tiene el desgordo por la banda! ¡No, no entro! ¡No entro en el sector de la área! ¡Ah, no! ¡A dónde la cual manda este muchacho! Este Leandertal no consiguió anotar en una oportunidad clarísima de gol. Esta bocha merecía estar adentro. ¡No, no entro en una oportunidad clarísima de gol! ¡Le gana limpiamente el balón! ¡Scoach! ¡Tienen desgordo por la banda! ¡No entro en el sector de la área! ¡Muy! ¡El balón se entro en el sector! ¡Disto en el último tiempo donde pasó a poco de ida! ¡Ya se posiciona! ¡Viva este gol! ¡Y no me viene a rematar! ¡Se recibe desembarcador! ¡Increíce el balón de patente cabezazo! ¡No entro en el control ni una! ¡No entro en el control ni una! ¡La multitud ya está impaciente! ¡El público comienza a violentarse en la tribuna! ¡No entro en el control! ¡No entro en el control! ¡No hay falta y gana la pelota! ¡No entro en el control! ¡No entro en el control! ¡No entro en el partido libre! ¡Gana la posesión del espíritu! ¡Se han escapado por la banda! ¡Demuestro grandes cualidades defensivas en ese corte! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡No sueltan la bola! ¡Falta intencionada! ¡Ay tío libre! ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡Stoch! ¡Rooney! ¡Se acerca la línea de fondos! ¡Puede sacar el centro! ¡Lo acompaña en 3 del área! ¡Ejo con esta! ¡Mueve para el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Mueve para el sector de la banda! ¡Nani! ¡Ebra! ¡Nani! ¡Gumi! ¡Qué gran momento! ¡Fácil de los nuevos del tercero! ¡Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego! ¡Abre el juego al otro lado! ¡No hay falta! ¡Y gana la pelota! ¡Nani! ¡Se acerca la línea de fondos! ¡Puede sacar el centro! ¡Es una buena ocasión! ¡Tienen desbordos para la banda! ¡Vamos a dar el centro al área! ¡Ojo que la tiene! ¡Tiene el gol! ¡Ejo con esta! ¡Mueve para el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Ahí viene! ¡Ese la banda un poquito alto! ¡No puede ser posible señor Martínez! ¡No le llame a un policía para que los posen a este! ¡Habría sido mejor que dejara pasar la pelota y así no quedaba tan mal! ¡Era más difícil fallarla que meterla! ¡Aguanta bien la defensa y lo descojan del esperico! ¡Recupera la pelota para su equipo! ¡Un balón pero legal! ¡Sí, sí! ¡Está en el área! ¡El despejo del guardabete le dio la pelota! ¡Corne! ¡Necesita meter la pelota a alguien! ¡La adelanta con un golpe fuerte! ¡El portero se reantó y agarró el balón! ¡Ebra! ¡Solo a cinco minutos de descanso! ¡Scoach! ¡Me mató! ¡Se estafa por la banda! ¡Qué buen despejo hizo! ¡Scoach! ¡El portero la dio un índice en tesoro! ¡Apareció vacío! ¡Y viene y saca este filarazo que salió del diablo! ¡No que pudo haber hecho más con este tiro! ¡No le agarró bien y salió del diablo! ¡Es una ocasión indecirable! ¡Se mete al área! ¡Qué bien tocado el despejo! ¡Pero la luz sigue ahí! ¡Bien cortado el pase! ¡Sorbre saliente la defensa que hace este hombre! ¡Ana le damos solo un minuto del partido! ¡Extraordinario defensa este muchacho! ¡Detiene el ataque! ¡Tiene el desbordos por la banda! ¡Vamos del exito al área! ¡Qué gran momento! ¡No se complicó la vida! ¡Y rechazó que lo despegué! ¡La impactó con chauble! ¡Final del primer lapso! ¡Los muebles se encaminan hacia los vestuarios a ver qué le dicen los técnicos! ¡El equipo ha demostrado una gran, pero gran capacidad de reacción! ¡Aquí van por detrás en el marcador, apretaron y lograron el empate! ¡Empate aún en el marcador! ¡Todos se definirán en el complemento! ¡Comienza el complemento! ¡Espero que hayamos 45 minutos muy intensos! ¡Bastante actividad en los arcos! ¡Ya tenemos goles! ¡Por lo menos la gente ha festejado! ¡Bombió para alguien que remate el área! ¡Solamente se quedan cerca por salario de tres años! ¡Tremenda pelota colocada en esa zona! ¡Solanda pelota colocada en esa zona! ¡Ahí está el gol! ¡Ese movimiento de la pelota puesta! ¡Nani encontró el espacio para ejecutar un tiro! El juego cambia de banda a banda Gana posesión del balón Le quito la pelota El balón todavía suyo y la posición de ataque es buena Hebra Excelente maniobra defensiva Se acerca de la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Qué piernazo! Le arrebata limpiamente el espejo ¡Ojo con esta! Vuelve por el sector de la banda Puede venir el centro ¡Buen despliegue con el balón! Consigue arrebatar el balón sin cometer infracción ¡Tira! ¡Quiero mi mamá! ¡Qué lamentable disparo! Por poco darán mal colocado al portero La defensa está muy concentrada en el área Y se están olvidando de marcar a los jugadores Que lleguen afuera de la misma para fusilar al portero ¡Scoff! ¡Rebato! Se acerca de la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Qué buena ocasión! Señaló tiro libre ¡Es una muy peligrosa! ¡Ah, caray! Parece que está lesionado Pero el árbitro no sanciona con tarjeta ¡Ey, señora! ¡Ya! El rival no querrá aquí con un ser el empate Su primera sustitución en el encuentro de hoy El entrenador no tuvo más remedio que cambiarlo Después de ese feo golpe Está claro que no quería perderlo para este partido ¡Esto será saque lateral! ¡Es quejo! ¡Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego! Le pega suave por encinita de la defensa Gix ¡Ejo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Aquí hay peligro! ¡Y el empate! ¡Y el empate! ¡La pelota pasa cerca! ¡El golpeo que hizo fue realmente espantoso! Jogó el golpe en parejaría el encuentro ¡Me anotó! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Por favor, también! ¡Mucha vista! ¡Le aventó! ¡Guarda vete esa pelota! ¡Qué potencia tiene este tipo en las piernas, señor Martinovi! ¡Evaluco hace una línea casi recta de la fuerza que llevaba el disparo! ¡Me anotó! ¡Nadie sigue la jugada! ¡Cero apoyo! ¡Ojo que puede venir! ¡Ese voló va un poquito alto! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martinal Creo que este señor podría jugar en equipo con usted Porque le pega igual de feo que vos ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡El peligro es evidente! ¡Y la retiene el guardameta! ¡La disputa por la pelota es muy reñida! ¡Skulls! ¡Vix! ¡Me anotó! ¡La defensa de este tipo es extraordinaria! ¡Eso con esta! ¡Vuelen para el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Cabeció fuera! ¡Puede la zona de peligro! ¡El balón es de ellos! ¡Se ve que suena! ¡Skulls! ¡Ya tuvieron el partido! ¡Hay tiro libre! ¡Skulls! ¡Ojo que la tiene! ¡En defensa se encuentra en equipo! ¡Locado recupera la lucha con los dioses! ¡Le anotó! ¡Eso es muy buena! ¡Ebra! ¡Tiene otra oportunidad de entrar! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Puede venir otro centro! ¡Peligro en el área! ¡Aguanta bien la defensa y lo descoja del esferico! ¡Pega un trazo largo! ¡Adelantándose el portero! ¡Otra vez captura el esferico! ¡Yol y medio! ¡Runi! ¡Al espacio libre y el diagonal! ¡Venga todos! ¡Peligro en cuanto la pelota! ¡Estás de cerca! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Está claro mi hermano que el fútbol definitivamente no es lo tú! ¡Me acabo de impresionar con la forma tan horrorosa y lástima que acaba de ver! ¡Siguen con el horario en una buena posición ofensiva! ¡Otro saque de banda! ¡Ahora! ¡Viene el centro! ¡Sobrejaviente despeje! ¡Se hizo fácil del balón! ¡Busca marcar! ¡Qué disparo tan pobre! ¡Ven nada más de la mando! ¡Sardinal! ¡Ebra! ¡Me comentan por la línea interna que tenemos un saludo! ¡Aquí en el palco muy bonita! ¡Y ahora sí ya que ya están calentando varios futbolistas! ¡Gix! ¡Berrato! ¡Gix! ¡Tienen desbordos por la banda! ¡Varon 300 área! ¡Tremenda pelota colocada en esa zona! ¡Ojo que la tiene! ¡Gix! ¡Es un buen peligro porque concedió un saque de manos! ¡Las pelotas de ellos! ¡Ojo con esta! ¡Vuelven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Vuelven por el sector de la banda! ¡Vuelven por el sector de la banda! ¡No puede ser que me pague este muchacho! ¡Vuelven por el sector de la banda! ¡Qué buen lance de este delantero! Buscó cambiar la trayectoria del balón y confundió al portero. Al final alcanzó a hacer contacto, pero no lo suficiente para enviarlos al arco. ¡La presión es para la defensa de García! ¡Stops! ¡Un minuto es lo que indica el cartel luminoso! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Jumi! ¡Qué buen trabajo de este c***! ¡Vuelven! ¡Va a anotar! ¡Inconveniente! ¡Se largueó la mandó a correr! ¡Tiro de spines de la mano! ¡Izalco, no hay faltan por todo! ¡Están perdiendo! ¡Ahí va hasta el porter! ¡Vamos a ver si el porter es capaz de resolverles esta situación! ¡Sí! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡El resultado sorprende bastante! ¡Los coloca en una posición muy peligrosa! Puede que les resulte difícil sobreponerse después de esto Parecían fantasmas, ausentes totalmente Eso suele suceder cuando un equipo entra al juego Creyéndose el gran vencedor antes de tiempo ¡Nos vemos! Sus amigos Luis García y Cristian Martidoli Les agradecen su preferencia ¡Que tengan muy buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ebra! ¡Derroto! ¡Desborra por la banda! ¡Defensa muy sólida dentro de la área! ¡Uni! ¡Eso con esta! ¡Mueve para el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Uy ya! ¡Abre el juego al otro lado! ¡Infame! ¡Patético! ¡Penosísimo pase! ¡Ya se parece usted, doctor! ¡Luis Suárez! ¡Obtiene posición del espérico en este sector! ¡Recupera la pelota para su equipo! ¡Tiene más espacio por la banda! ¡El tiro va a dirigir a área! ¡Vaya forma de lanzarse para matar! ¡Señor de Sia! ¡Saluda sus cuerdas en la figura! ¡Ebra! ¡Obtiene posición del espérico en este sector! ¡Mete el centro! ¡Han hecho todo lo que ha sido para mantenerla pelota fuera! ¡Panta intencionada! ¡Ay, Dios libre! ¡Runi! ¡Derroto! ¡Se acerca de la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Derroto! ¡Vaya falla del portero! ¡Venos mal que la defensa! ¡Tuvieron su auxilio! ¡Tiene desborra por la banda! ¡No van del centro de área! ¡Tiene otra oportunidad de aceptar! ¡Esta defensa es Cainer sin tijeras! ¡Continúo con el balón! ¡Le anotó! ¡Director área! ¡Ay, Zafi! ¡Dartongue! ¡Qué vida de la defensa! ¡Es sorprendido! ¡Un buen juego! ¡Tiro libre para el equipo que cae! ¡Ay, Zafi! ¡Le gana al mano a mano y viene! ¡Concha golpe! ¡Runi! ¡No de un tempo ir por el balón! ¡Abracido libre! ¡Skulls! ¡Pase peligroso por fugidad! ¡Viene de la meta! ¡Pero podía haber un empleado lejos de la área! ¡Porque no tuvo que despejar la defensa! ¡Luis Suárez! ¡Vienen desborra por la banda! ¡Varon del centro de área! ¡Es una buena ocasión! ¡Ojo! ¡La dejaron ahí! ¡Todos tienen que preguntarse! ¡Y a esta arquero cómo le meten gol! ¡Le mató! ¡Oleguer! ¡Dartongue! ¡Oille! ¡Recibe la devolución! ¡Buen paso en profundidad a la banda! ¡No hay falta! ¡Ya da la defensa y viene el contragolpe! ¡Skulls! ¡Lo envían diagonal hacia la banda! ¡Viene el centro! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No puede ser que le pague a este muchacho! ¡Y ahora sí! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Está claro, mi hermano! ¡Que el fútbol definitivamente no es lo tuyo! ¡Me acabas de impresionar! ¡Con la forma tan horrorosa y lástima que acabas de fallar! ¡El peligro es inminente! ¡El despejador! ¡No me tendió la pelota! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Buen balón hacia el centro! ¡Otro tío de esquina que no sirvió para nada! ¡El portero mató a los errores! ¡Runi! ¡Mantiene la posición! ¡Nani! ¡Estraordinario defensa este muchacho! ¡Detiene el ataque! ¡Me noto! ¡Skulls! ¡Un balón fenomenal! ¡Ojo que puede venir! ¡Lo golpea por arriba! ¡No salió en golpes para la intención de armar! ¡Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego! ¡Continúan con el balón! ¡Runi! ¡Me noto! ¡Nani! ¡Ebra! ¡Otro ataque cortado! ¡No llegó el balón! ¡Eso es Tirolibe! ¡Se la devuelve! ¡Barrillato largo! ¡Han hecho todo lo posible por mantener la tirota fuera de lado! ¡Oiger! ¡Lo interceptó! ¡Tienen desbordos por la banda! ¡Vamos a dar el 7 de la área! ¡Despeja por la cabeza! ¡Ellí está la venta de la venta! ¡Tirolibe! ¡En una sala muy peligrosa! ¡Oiger! ¡Luis Suárez! ¡Tienen desbordos por la banda! ¡Vamos a dar el 7 de la área! ¡Seguridad total! ¡La que tiene este ajero! ¡Nani! ¡Scoach! ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡A punto de notar! ¡La defensiva está a la altura pero todavía tiene un presión en contra a Blanco Herrera! ¡Buen centro! ¡Me noto! ¡No envía el diagonal hacia la banda! ¡La va a meter! ¡El balón es el de Blanco! ¡Es el delito de la pelota personal y en contra del espacio para ejecutar un tiro! ¡En este gol se han más violentes con usted y yo con el tema de lo comento! ¡La combinación salió corto! ¡Torrió el efecto, encontró el espacio y me corto! ¡Los oficiales presiones equipo y sobre todo el técnico respuestas! ¡Los oficiales presiones equipo y sobre todo el técnico respuestas! ¡Los oficiales! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Lo sé. Le pega fuerte el largo Rebato Habrá un minuto más en el encuentro Rumi Stokes El peligro es inminente ¡Qué piernazo! La saca sin problemas La práctica de esquina Vean nada más señor García Ahí tiene la esquina sobre el final El árbol de cojita en el final del primer tiempo Se ha jugado de una forma frenética hasta el instante Así ha sido Martinolli Por supuesto que estos hombres les deben estar molestando mucho Ir por debajo en el marcador Pero un... Arranza la parte comercial Y los aficionados desean seguir festejando Ferdinand Garneviot Stokes Lo interceptó La pelota es de ellos La presión es para la defensa adversaria Vienen desbordes Colabando 3-4 al área ¡Peligro! Mucha vista Le aventó el guardabete Faselota Que pida Peroni Que se retire señor Martinolli Pero de la profesión No se puede dejar ir así Un empate ¡Caramba! Stokes Gana la posición del espíritu ¡Oh yeah! Bertongue Ahí Zappi ¡Le pegó! Sin conveniente Se la arquera la mandó a correr ¡Alguien tiene que rematar! Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Bien defendido Bien defendido ahí Ha ganado el control del balón De rato Recibe la devolución Se la dio al guardaballas Stokes Rooney Nani Buen pase El procedimiento de la banda Bajó el balón Sin peligro Gana posesión del balón ¡Hay falta! El partido libre El león que va con el jugador Lo está para tranquilizar Nani Ojo con esta Mueve por el sector de la banda Puede venir el centro ¡Atención! ¡Los pelotos le he hecho por el lado! ¡Qué mal! ¡Todo se ve el río! Con esto la pasión van dando por dos goles Y tiene una linda ventaja En esta acción El pezador denota su verdadero instinto Con el centro delantero Siempre atento Siempre listo El corteo en este pión ¡Atención! ¡Ay Zappi! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Qué bien la ganó el defensa! ¡Ojalá que se mantenga así! ¡Un ejército trabajo! ¡Le gana limpiamente el balón! ¡Parte en la defensa el dos! ¡Ojo se puede venir! El guardameta no pudo tomar la pelota Y prefirió sacar la del pie de esquina ¡Lo envió para alguien que remate el área! ¡Otra vez el ácido de esquina! ¡Alguien tiene que rematar! ¡Nani! ¡Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte! ¡Bertonguel! ¡La falta es clara! ¡Será tiro libre! ¡Control la pelota para su equipo! ¡El balón todavía suyo en la posición de ataque es buena! ¡Bien cortado el pase! ¡Bertonguel! ¡Oiger! ¡Pan al otro costado! ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡Sí! ¡Se encontraba en su buen lugar! ¡Y por eso retiró una ligera con defensas contra él! ¡Aizapi! ¡Bien pidió malachis! ¡Ay con gas en la cancha! ¡Cardinal! ¡Garinerio! ¡Scoach! ¡Se hizo fácil del balón! ¡Luis Suárez! ¡Gana limpiamente la pelota! ¡Rumi! ¡Aizapi! ¡Oleguer! ¡Aguanta bien la defensa y lo destrozan del espíritu! ¡Ebra! ¡Nani! ¡Cayó pero el árbitro no pita nada! ¡Aizapi! ¡Aquí hay peligro! ¡Aizapi! ¡El portero ha tenido hoy bastante trabajo! ¡Aizapi! ¡Rumi! ¡Ojo que la tiene! ¡Ahí está! ¡Terminan totalmente partido! ¡Ahora el minaje de tres goles y por fin! ¡Ahí se les da más con dos! ¡El 6-10 es un típico gol de delantero! ¡Está pendiente el portero a la derrota! ¡La cena más rápido que lo defunjo es! ¡A este portero se le pone en el coñado! ¡Le gana limpiamente el balón! ¡Se acerca de la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡El peligro es inmigente! ¡Lo envió para alguien que remate del área! ¡Recupera la pelota para ese equipo! ¡Bien interceptado! ¡Aquí viene el gol! ¡Alejó el peligro! ¡Gana posesión del balón! ¡Görinerio! ¡Rumi! ¡Ojalá pueda terminar en algo! ¡Le impide el force de recuperar la pelota como los canalleros! ¡Rumi! ¡Moyer! ¡Gartongel! ¡Oleger! ¡Blind! ¡Tiene más espacio por la banda! ¡Qué gran momento! ¡Se dieron corner! ¡Alguien tiene que rematar! ¡Es un cabezazo! ¡Otra operación con corner! ¡Necesita meter la pelota a alguien! ¡Desteja con la cabeza! ¡Ay, Sapi! ¡Extraordinario defensa este muchacho! ¡Detiene el saque! ¡Se acerca de línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Demasiado alto! ¡Verdad, realmente le pudo! Este tipo se llama que no hay sin duda esa pesura a sacar el disparo Una vez acomodado bien Incluso una vez acercado un poco más a portería para pegar ¡Es un buen peligro porque conseguió un saque de manos! ¡Otro saque de manos! ¡Que puede llevar peligro! ¡Se abre el espacio para sentar! ¡Cortó con facilidad! ¡Ebra! ¡Ay, le pido impacto! ¡Desviado por la red lateral! Esta forma de rematar de primera intención Son buenos intentos porque agarras mal parada a toda defensa Inclusiva el porter Todos pensaron que iba a acomodarse la pelota No lo pensó dos veces Y por poco sorprende a todos ¡El reloj sigue contando! ¡Berbato! ¡Ebra! ¡Ojo con esta! ¡No me fue el sector de la banda ¡Puede venir el centro! ¡Excelente! ¡Molumental defensa! ¡Aizaki! ¡Luis Suárez! ¡Aizaki! ¡Gana la posición del espíritu! ¡Serán dos minutos más de compensación! ¡Scoach! ¡Buerna el dejo del balón! ¡Qué buen trabajo recusivo! ¡Berbato! ¡Berbato! ¡Oleger! ¡Gastongue! ¡Blind! ¡Ahí está! ¡Final! ¡Termino el partido! ¡Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos! ¡Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el fútbol y con el área animal! ¡Todo dependerá de los otros resultados aunque puede que sea suficiente para pasar! ¡El equipo ha mejorado bastante así que podría decirse que merecen clasificarse! Entraron al partido con la esperanza de ganar y dominaron al rival completamente! ¡Trufo merecido sin duda! ¡Gastongue! ¡Arrancamos el partido! ¡Scoach! ¡Tienen desgobes por la ganda! ¡Vamos a ver! ¡Scoach! ¡Ah, no! ¿A dónde la va a mandar este muchacho? Primero cinco minutos del partido y hago un disparo dentro del área que estuvo a punto de convertirse en gol. Parece, señor Martínez, que tendremos un grandísimo partido de fútbol. ¡Extraordinario defensa este muchacho! ¡Detiene el ataque! ¡Rise! ¡Mexex! ¡Rise! ¡Mexex! ¡Juan! ¡Sicinho! ¡Detiene el ataque y demuestra su autoridad en esa zona! ¡Garinerio! ¡Le pega fuerte en largo! ¡Toki! ¡Un balón perfecto que hace tambalear a la agencia! ¡Aquí está! ¡Lo agarró bien un barometa! ¡Scoach! ¡Scoach! ¡Garinerio! ¡No pasó! ¡Toki! ¡Bien interceptado! ¡Rooney! ¡Interceptó bien el balón! ¡Derrota! ¡Sicinho! ¡Ebra! ¡Sicinho! ¡Juan! ¡Mexex! ¡Mexex! ¡Tadei! ¡Rise! ¡Mexex! ¡Ogwell! ¡Ferdinand! ¡Garinerio! ¡Scoach! ¡Berroto! ¡Ogwell! ¡Fantástico paso para fugitar! ¡Fantástico paso para fugitar! ¡Fantástico paso para fugitar! ¡Sicinho! ¡Guberty! ¡Toki! ¡Todavía tiene la posesión de Becerico! ¡La retrasó al guarda meta! ¡Toki! ¡Todavía tiene la posesión del Ecerico! ¡La retrasó al guarda meta! Jory Neville Scouts Me mató 15 minutos de la primera parte Hebra Se acerca el línea de fondo Puede sacar el centro Centra Scouts Bueno, bueno Los seguidores están decepcionadísimos ¿Ves a disparar? No, no, no Por favor Está claro mi hermano Que el fútbol definitivamente no es lo tuyo Me acabas de impresionar Con la forma tan horrorosa Y lastimosa que acabas de hacer Totí De Rossi Rechazó el pase Scouts De Roto Oswin Envía el balón a hueco Han hecho todo lo posible Por mantener la pelota fuerte El balón es de ellos En la sección Rize Tadei Le gana limpiamente el balón Tienen desbordos por la banda No, 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 no Exeto el área Sisinho De Rossi Guberotti Totí Adreno Guberotti Y consigue un saque de banda Muy dentro del campo contrario Ojalá que se mantengan así Un exenso trabajo Totí Gran defensa de este hombre Frenando el ataque legal Me mató Descarga el espacio Vino por la banda Alejaron el peligro Con la rápida shield Y los perros abracó Pelota con comba Esa pelota Mucho preocupó el portero Juan Exes Sisinho Guberotti Derrota De Rossi Guberotti Pasen por la juguera de la banda ¿Con qué están jugando? ¿Con una pelota o con una papaya? Estoy cierto señor Martinoni Que este hombre se tardó en reaccionar Y por eso no alcanzó a rematar Aún así Hizo que el estadio se sacudiera Por la forma como parecía Era convertir este gran Garnevio Queda limpiamente la pelota Adreno Come Tio falta La retrocon Que Dios lo vive Rife Mexe Adreno Se adelantó y lo cortó Sisinho Juan Buen corte de balón Que frustró la caja rival Choti Aquí viene el gol Adreno Ese disparo Coyó veneno Se puso izquierdo Este señor tuvo tiempo y espacio Fue una portería Se acomodó Y dijo Ahí les va esto Desafortunadamente No iba con la dirección De S S S S S Ferdinand Oswin Oh futbolista Mueven por el sector de la banda Puede venir al centro Saca bien el balón Peso arprendido en juego Tiro libre para el equipo contraído Me mató Calidad defensiva extraordinaria Mundial Tiene este futbolista Gana posesión del balón Esa es una falta muy clara Rápido libre Están creando peligro por ese sector Entraba el tiro de la ventana Tiro libre En una zona muy peligrosa Defensa muy sólida dentro de él Lo interceptó Esta defensa es Ferre sin tisura Ahora la iniciativa la tienen ellos Mantienen la posesión Ahí hay peligro Totti Todos tienen que preguntarse ¿Y a este archero cómo le meten gol? Pega un trazo largo El marcador no se mueve Sigue empotados Quedan 5 minutos Y vamos al descanso La tribuna pide un gol Demonstró grandes cualidades defensivas En ese corte Oswin La va a meter Oswin El disparo con el pie derecho ha sido bueno Pero no lo suficiente para batir al portero Guberti Juan Mexex Rize Tarota Totti Tadei Consigue arrebatar el balón sin cometer infracción Cometió fuerza Totti Han agregado solo dos minutos más Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Es un buen despeje Ferdinand Porteo acabó con el peligro Adelino Falta intencionada al tío libre De Rossi Al golpe por el centro Guberti Le pegó Le pegó De Jair Suena el pitazo del árbitro Final de la primera parte Una mitad muy entretenida Que esperemos siga así después del descanso Han encontrado muchísimos espacios en la defensiva rival Durante todo el juego Y han jugado muy bien el ataque Pero les falta remate Les falta puntería Ningún equipo ha logrado marcar Estamos 0-0 Empieza el complemento ¿Dónde está el gracia? Ah, sí, del baño Bueno, aquí está el juego Segunda mitad Ojalá que ya no sea tanto estudio Necesitamos goles en este partido ¡Ahí va el balón! ¡Runi! La desliza a través de la defensiva ¡Juan! ¡Sicillo! Adelino Tienen desbordes por la banda ¡Vamos, tenésito al área! ¡Toti! Saque de portería para el equipo Ferdinand Garnevio Bien interceptado Ruberty Toti ¡Aquí hay peligro! ¡No, no, 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 no! ¡Que pira, perdón! ¡Y que se vaya infame el cobro! Ferdinand Ebra Rumi ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Al segundo poste! ¡Tiene el gol! ¡Ah, le fue el peligro! ¡Ahí sorprendió la defensa! ¡Ese disparo pasó cerca del poste izquierdo! Nadie se atreve a achicar el ángulo Cuando ven que este hombre se prepara Para soltar el escopetazo ¡Qué manera de impactar la pelota! Pero aquí A veces mi hermano se necesita más precisión que fuerza Bueno, es que va a la pelota No se complicó la vida Y rechazó a tiros ¡Necesita meter la pelota a alguien! ¡Balón para el portero! ¡Oh, buen! ¡Sicino! ¡Jual! De Rossi ¡Qué gran momento! ¡Toti! Sin problemas para el portero Lo envía al área Rumi Se acerca de uno de fondo Puede sacar el centro ¡Ojo! ¡Se puede disparar! El portero ha tenido hoy bastante trabajo De Rossi Derrota Juan Sicillo Juan Mexex Rize Tadell ¡Qué buen trabajo el ejercicio! Derrota Rumi Skulls Han abierto la defensa ¡Cuidado pelota del área! Cortaron bien ese ataque y la pelota fue a Borja ¡Alguien tiene que la matar! ¡Snow! ¡Tadell! ¡Mexex! ¡Juan! De Rossi De Rossi Están entrando muy bien Tienen desbordos por la banda ¡Aguanta un presente con el área! ¡Aguanta la pelota y también soporta los empates defensivos! ¡Juan! Juega un balón largo hacia adelante ¡Puede venir el centro! ¡Puede venir el centro! ¡Ebra! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Y se la da de nuevo! ¡Cicinho ¡Guberty ¡Cicinho! ¡Mexex! ¡Rise! ¡Mexex! ¡Juan! ¡Cicinho! De Rossi Han transformado casi 75 minutos de partido ¡Ahí está el arquero! Decidió adelantarse y toma la pelota ¡Ebra! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Tiene el gol! ¡Esa pelota lucha pero chupó el portero! ¡Era un buen intento pegarla desde ahí pero le salió espantoso! ¡Esto es un aviso! ¡A los defensas! ¡Hay que salir a chicar! ¡Obrigada no hay paz! ¡Me comentan por la línea en tierra que tenemos un otro que tiene el palco muy bonita perra! ¡Ya que ya están calentando varios futbolistas! ¡Rumi! ¡Oble! ¡Rise! ¡Mexex! ¡David Pizarro! ¡De Rossi! ¡Esto será saqué de meta! ¡Es su primer cambio en el partido! ¡Ha fallado en algunas ocasiones muy claras! Y el problema es que cuanto más se falla menos confianza se tiene ¡A este muchacho que la ganan de la portería! ¡Derrota! ¡Cállate defensiva extraordinaria mundial tiene este futbolista! ¡Rumi! ¡Vix! ¡Eso con esta! ¡Vuelven por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Ahí va el balón! ¡Ojalá que se mantengan así un extenso trabajo! ¡Otro apete cortado! ¡Sicinho! ¡Guberoti! ¡De Rossi! ¡Mexex! ¡Rise! ¡Dani Pizarro! ¡Rise! ¡Tadei! ¡Mexex! ¡Gana limpiamente la pelota! ¡Guberoti! ¡Fue la defensa ahí que rompió el ataque del contrario! ¡Sicinho! ¡De Rossi! ¡La intenta! ¡Ebra! ¡Rumi! ¡Ejo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Y consiguió un saque de banda muy dentro del cuerpo contrario! ¡Qué buena ocasión! ¡Llega y desarma limpiamente a su adversario! ¡Guberoti! ¡Derrota! ¡Dani Pizarro! ¡Se adelantó y lo cortó! ¡Habrá dos minutos! ¡Así lo indica el árbitro! ¡Scoach! ¡Tienen desbordos por la banda! ¡Gol andere! ¡Sico área! ¡Directo área! ¡Todos tienen que preguntarse! ¡No es cartero! ¡Solo le meten gol! ¡Rise! ¡Mexex! ¡Juan! ¡Amigos! ¡Esta historia ha terminado! ¡Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos! ¡Ninguno de ellos se fue desbordado de fensas normales! ¡Aplausos! ¡He presenciado encuentros fantásticos en Texas Plus! ¡Y tengo que decir que el partido de hoy se encuentre entre los mejores! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Pelota con Rambresé! ¡Impacto que rebasa el pulso mayor! Señor Martinoli, este hombre va directo al salón de la fama. Y es que pasará la historia como una de las fallas más increíbles en el mundo mundial. Ese balón les pertenece. ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡Se acerca de línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Despejó de cabeza! ¡Y el objetivo es llegar a la pantalla con mucha rapidez! ¡Cuidado pelota del área! ¡Ojalá que se mantenga la salida un exceso para abajo! ¡Hachizu! ¡Todavía siguen atacando! ¡Tienen desbordes por la banda! ¡Vamos a un tercer área! ¡Qué buena división! ¡Ojalá que se puede disparar! ¡Buen despeje! ¡El oro le despeje! ¡Rosa él! ¡Tienen desbordes por la banda! ¡Vamos a un tercer área! ¡Es una buena ocasión! ¡Y ahora despeja con la cabeza! ¡Devuelve el balón! ¡Qué bien abre la defensa! ¡Fácil a las manos del portero! 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 ¡Rafael! Nani Recupera la pelota para su equipo ¡Ojo con esta! ¡Vuelen por el sector de la banda! ¡Puede revir el centro! ¡Aquí viene por el centro! ¡El centro es otra vez de gente! ¡Alguien tiene que rematar! Nani ¡Lo envía al área! ¡No puede ser! ¡Qué mal ha despejado! ¡Atención para el área! ¡Sol! ¡Aquí viene gol! ¡Abraza creazo! ¡El balón es suyo! ¡Gana la posesión del espíritu! ¡Runi! ¡Ebra! ¡Skulls! Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Esta es muy buena! ¡Con todo el gol! ¡Ah no! La terminó metiendo en su propio arco ¡Una verdadera vergonha! También le dice que jajaron yo la cita Pero este joven hay que quemar una niña de veras ¡Aguanta bien la defensa y lo descozan del espíritu! ¡El árbitro pita el final del primer tiempo! ¡Se ha jugado de una forma frenética hasta el instante! Esta ventaja ya es considerable El único peligro es que se confíen en Demacia Tienen que seguir jugando igual y con la misma intensidad ¡Así pues se van al descanso con un 3 a 0 a favor! ¡Suscríbete al canal! ¡A dónde va esa pelota! ¡Infave! ¡Qué manera de pegar a la pelota de este tipo! Amenazaba a convencer al portero Pero al final le faltó precisión Ligeramente desviado de ganar ¡Scoach! ¡Cama la pelota con habilidad! ¡Cortoya quedó con el peligro! ¡Ruli! ¡Mucho aviso! ¡Tiene el guardameta de bronce! ¡Aguanta bien la pelota! Este señor tuvo tiempo y espacio Y una portería se acomodó y dijo ¡Ahí les va esto! Desafortunadamente no iba con la dirección de su lado ¡Ebra! ¡Ebra! ¡Ruli! ¡Recupera la pelota para su equipo! ¡Ebra! ¡Aguanta bien la pelota! ¡Aguanta bien la pelota se lea! ¡Aguanta bien la pelota! ¡Ebra! ¡Descarga de espacio libre por la banda! ¡Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera de la agua! ¡No bueno! ¡Infame la defensa de este hombre! ¡El defensa se encuentra aquí con lo que hay que recuperar un como los dioses! ¡La va a meter! ¡Esa pelota pasa cerca del pago derecho! ¡Viene el desborno por la banda! ¡Vamos del sector de la área! ¡Este saque es peligroso para la defensa! ¡Ojo con esta! ¡Mueve por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Va a votar! ¡Muy! ¡Al portero señores! ¡Estas pelotas son muy fáciles! ¡El guardameta no se quedó atrás y lo que avanzó y se hizo con la pelota! ¡Ebra! ¡Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte! ¡Ojo con esta! ¡Vuelve por el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Centro el otro palo! ¿Con qué estás jugando? ¿Con una pelota? ¡Oh por Dios! ¡Apalla! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Está claro en lo claro que el fútbol definitivamente no es lo tú! ¡Me acabas de impresionar con la forma tan horrorosa y lastimosa que acabas de hacer! ¡Te tiro! ¡El pato pasa cerca del policial! ¡Papá! ¡Its! ¡Tienes más espacio por la banda! ¡Granza de trozo defensivo! Abriendo la pelota y se la quita en un solo detenido Tad Jisoo Entra en el área ¡Se golpe señores! ¡Se golpe! Y con eso pueden sentirse seguros La truco sigue todo, cosa que no me gusta mucho Se ve que ahora tiene una ventaja inalcanzable ¡Buen trabajo de equipo! Calidad defensiva extraordinaria mundial Tiene este futbolista ¡Qué manera de perder la pelota! ¡Aquí puede venir el gol! Rafael Bien defendido ahí, ha ganado el control del gol ¡No bueno! ¡Los seguidores están decepcionadísimos con ese disparo! No es exigente señor Martino y no fue un mal disparo Probablemente el aire la movió un poco Porque llevaba la potencia y dirección necesaria ¡Se acerca de la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Equí del ataque y demuestra su autoridad en esa zona! ¡Bien mató! ¡Nani! ¡Se animó! ¡Se golpe! ¡Gol! ¡Era parte de este equipo ha sido absolutamente diferente! Logrando currar a la defensa del equipo de la chava, esta vez, esta vez, esta vez Cuando este no te trape, te pega con el botín derecho Seguramente, con un gol ¡Gol! ¡Gol! La defensa de este pico es extraordinario! ¡La defensa de este pico es extraordinario! ¡Ah, no bueno! ¡Y ese paso, qué fue! ¡Recibe la devolución! ¡Far Jisoo! ¡Me mató! ¡Todavía tiene mucho que hacer desde ahí! ¡Esta es una buena! ¡Le gana el mano a mano y viene el contragolpe! ¡Eso con esta! ¡Mueve para el sector de la banda! ¡Puede venir al centro! ¡Ha otorgado sacres! ¡Mirad! ¡Buen balón hacia el centro! ¡Tiene a 3 en el centro! ¡La mandó a la área! ¡Puede venir al centro! ¡Extraordinario defensa! ¡Despeje con la cabeza! ¡Resupera la pelota para los chicos! ¡Tienen desbordas por la banda! ¡Vaban darse con la área! ¡Es una buena ocasión! ¡El despeje del guagabete envió la pelota a corner! ¡Le pegó con efecto! ¡La pelota pasa por arriba de la portería! ¡No puede ser posible señor Martínez! ¡Llame a un policía para que los poseen a este! ¡Habría sido mejor que dejar a pasar la pelota y así no quedaba tan mal! ¡Era más difícil fallarla que meterla! ¡Tienen desbordas por la banda! ¡Vaban 3 en el centro de la área! ¡Pardyizu! ¡Mantiene la posesión! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Es sorprendido en fuera de juego! ¡Tiro libre para el equipo contrario! ¡Ay por pelo señores! ¡Estas pelotas son muy fáciles! ¡Pardyizu! ¡Le arrebata limpiamente el espejo! ¡Qué buen espejo que deja el peligro de la área! ¡Limpio el paso y recupera la pelota como los caballeros! ¡Ahí está el arquero! ¡Decide adelantarse y toma la pelota! ¡El reloj sigue contando! ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡Rulic! ¡Scoach! ¡Era! ¡Rulic! ¡Era! ¡Scoach! ¡Va! ¡Y el pulpo atrás! ¡Lo agarró bien! ¡Va la meta! ¡Le pegó con todo! ¡Aguanta bien la defensa y lo descota el recerque! ¡Pardyizu! ¡La defensa de esto! ¡Pipo se está en la área! ¡Sobresaliente la defensa que hace este hombre! ¡Tiene el desgobre por la banda! ¡Va un derecho al área! ¡Tira! ¡Inconveniente se la que ahora mandó a Horner! ¡Buen centro! ¡Martillea! ¡Pipo! ¡Pipo la mitad! ¡Final del partido! Bueno señor García El equipo desplegó hoy Todas las enormes paredes que tiene Fueron todos los vencedores al final Sí señoras y señores Niñas y niños Este club sencillamente es maravilloso Y hoy lo voy a exhibir Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del mes de tres feste Que tengo al lado de señor García Y Marti Dolly Gracias por su preferencia Y Marti Dolly ¡Suscríbete al canal! 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 de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte. Desborda por la banda. Directo al área. El guardameta sin problemas. Stolz. Rumi. ¡Qué gran momento! ¡Tiene el empate! La ruta. Toti. Guberuti. ¡Qué buen trabajo, defensivo! Renato. La pelota es de ellos. Un potente cabezazo. Rumi. Continúe con el balón. Se acerca la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡Aquí viene el gol! ¡Así se acaba el señor! ¡Ay, el momento! ¡Se molesta y no tiene tiempo! ¡Y han logrado el empate! ¡Sono! ¡Más adelante, especialmente! A este jugador no se le puede dejar tanto espacio. Cuando empiece a relatar, realmente es imparable. No sé si es un jugadorista de tensión que pueda controlar la gran habilidad de esto. ¡Los oficina los presiones! ¡Aquí viene el gol! ¡De Rossi! ¡Buggeruti! ¡De Rossi! ¡Toti! ¡Ojo que la tiene! ¡La sacó! ¡Ya pegó muy bien el arquero! ¡Y aquí se corrigen los primeros 45 minutos! Sus fanáticos están muy contentos con esta actuación. El equipo insistió y nunca se arrugó por estar debajo en el marcador. El gol del empate seguro que le dará muchísima confianza. ¡Empate a uno en el marcador! ¡Todos se definirán en el complemento! ¡Empieza el complemento! ¡Hace ahí! ¡Dónde está Jean García! ¡Ah, sirve el baño! ¡Bueno! ¡Aquí está el juego! Los primeros 45 minutos han sido bastante divertidos. Esperemos que se mantenga el tenor para el segundo. ¡Se va a moizar la tortilla! ¡Oh no! ¡A dónde la fue mandado este muchacho! Por poco era mal colocado el portero. La defensa está muy concentrada en el área. Y se están olvidando de marcar a los jugadores que llegan afuera de la misma para fusilar al portero. ¡No se complicó la vida y rechazó el despliegue! ¡Necesita meter la pelota alguien! ¡Perrota! ¡Adriano! ¡Buen despliegue con el balón! ¡Cama la pelota con habilidad! ¡Gitz! ¡Tiene un desborde por la ganda! ¡Va un desborde al área! ¡Bajó el balón sin peligro! ¡David Pizarro! ¡Totí! ¡Adriano! ¡Esta es una muy buena ocasión! ¡Adriano! ¡Viene el desborde por la ganda! ¡Va un desborde al balón! ¡Va un desborde al área! ¡Mucha vista! ¡Le aventó el guardabeta a la pelota! ¡No puede ser posible, señor Martínez! ¡Llame a un policía para que le exposen a este! ¡Habría sido mejor que dejara pasar la pelota y así no quedaba tan mal! ¡Era más difícil fallarla que meterla! ¡Totí! ¡Guberty! ¡Rafael! ¡Scotts! ¡Adriano! ¡Totí! ¡David Pizarro! ¡De Rossi! ¡Buen despeje! ¡Heroa no me despeje! ¡Pargisú! ¡Germato! ¡Ebra! ¡Fantástico! ¡Pasa el profilidad! ¡Se acerca de línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Puede! 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 Todavía suyo y la posición de ataque es buena. ¡Ah, lo bueno le pegó! Sin problemas para el portero. Rooney. Pasó lo contra el mundo. No hay nadie en el área que pueda seguir la jugada. ¡Ojo que puede disparar! ¡Ojo con esta! ¡Mueven para el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Gran cabezoso defensivo! ¡Puede venir otro centro! ¡Se acerca de la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Alguien tiene que ramasar! ¡El portero se adelantó! ¡Y todo el servicio sin problemas! ¡David Pizarro! ¡Juan! ¡David Pizarro! ¡Bumi! ¡Bien defendido ahí! ¡Ha ganado el control del balón! ¡Toti! ¡Adriano! ¡El pase no creo que libre! ¡Despejaron bien la nota! ¡Aguanta bien la defensa! ¡Y lo despozan del espíritu! ¡Rafael! ¡Bien! ¡Skos! ¡Paz Yisul! ¡Ejo con esta! ¡Mueven para el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Ebra! ¡Cuidado! ¡Pelota del área! ¡La defensa presionó muy bien! ¡Pero necesita mantenerse muy concentrados! ¡Abrá! ¡Viva! 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 ¡Ataque cortado! ¡Coti! ¡Nani! ¡Rafael! ¡Se la devuelve! ¡Mantiene la posesión! ¡Ahí hay peligro! ¡Nani! ¡Me anotó! ¡Buen despide con el balón! ¡Tremenda pelota colocada en esa zona! ¡Centra! ¡Qué bien lo hizo de cabeza! ¡Tadey! ¡Toti! ¡Entra el área! ¡El disparo desvió y el defensa! ¡Alguien tiene que rematar! ¡Ahí está el gol! ¡Ese movimiento de la pelota fue extrañado! ¡Entramos en el último cuarto de hora! ¡De Rossi! ¡Alguien lo! ¡Brigi! ¡Buen trabajo para recuperar posición de balón! ¡Rumi! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡La mandó a la área! ¡Mani! ¡Se abre el espacio para sentar! ¡Se acerca la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Señor García! ¡Saluda sus puertas en la tribuna! ¡Estoy cierto señor Martinoli que este hombre se tardó en reaccionar y por eso no alcanzó a rematar con firmeza! ¡Aún así hizo que el estadio se sacudiera por la forma como parecía que iba a convertir a este grande! ¡Me abató! ¡Podrían llegar hasta la portería rival! ¡Esta es muy buena! ¡El portero se le pegó! ¡Ay caray! ¡Se fue la última fila del inmueble! ¡Señor Martinoli este hombre va directito al salón de la fama! ¡Y es que pasará la historia como una de las fallas más increíbles! ¡En el mundo mundial! ¡Gix! ¡Tienen desborres por la banda! ¡Vamos a la área! ¡Bueno oportunidad es correr a favor! ¡Su segunda sustitución hoy! ¡Bueno! ¡Este fue dos recientes! ¡Es capaz de incluir en todo lo que no tendría que haber hecho! Creo que estaba retrasando mucho su posición para ser adelantado ¡A punto de votar! ¡La defensa tendrá que estar muy atenta en el desafío! ¡Bandoce de la área! ¡Gix! ¡Tadey! ¡Brigi! ¡Ahí está el arquero! ¡Decida adelantarse y toma la pelota! ¡Un gol es la diferencia que separa estos dos equipos cuando solo quedan cinco! ¡Vamos a cinco minutos para que acabe el partido! ¡Pase bastante malo! ¡Por favor, está bien! ¡Ahí está! ¡Así es! ¡Ahora puede sentirse cómo baja la tensión de los jugadores si es que la pierna es lo que pasa! ¡Ahora Martinoli! ¡Este disparo entró creando en el poste izquierdo! ¡No me sorprende lo absoluto que está! ¡Buena distribución de los espacios! ¡Eso con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Pueve de bien el centro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Impacto que rebasa el poste mayor! ¡Ese defensor Martinoli está más preocupado por su tarifera que por su portería! ¡Apenas ve que le van a pegar al balón y se voltea para que no le roce su hermosa cutis! ¡Una verdadera cosa lamentable! ¡Un minuto de lo que indica el cartel nubioso! ¡La presión es para la defensa tras allá! ¡Aquí viene el gol! ¡Ese paso no llevó a su estilo! ¡Pasa en profundidad la banda! ¡Ese! ¡Con el silbato final del encuentro! ¡A nadie le gusta perderle! ¡Pero no se van a desanimar porque pasan a la siguiente ronda! ¡Así que espero que lo se ven como se merece! ¡Qué cosa tan lamentable! ¡Qué vergüenza van a sentir los jugadores por su desempeño el día de hoy! ¡Eran los grandes favoritos para ganar el encuentro! ¡Pero al final, justa la derrota! ¡Amigos! ¡Se termina una jornada más! ¡Muy buenas noches! ¡A nombre de Jean García, Cristian Martinoli! ¡Les agradece su preferencia!